Te quedas en ese lugar y nosotros vamos a pasar a realizar parte de lo que está ocurriendo hasta ahora en la comuna de Santiago. También información que ya empieza a oficializar el CERVEL, que señala lo siguiente, mucha atención, señala que Felipe Alessandri va teniendo una ventaja de un 45,91% de los votos, mientras que Carolina Titová le sigue con el 35,84% de los votos y Patricia Morales obtiene de momento la tercera mayoría con un 4,13% de los votos. Toda esta información que ya tiene a través de su página web el CERVEL publicada, es información, insistimos, bastante reciente porque aún faltan bastantes mesas. Y son siete candidatos también, hay que decirlo, pero estos son los tres con mayor votación hasta el minuto. Sí, de hecho, ojo, un dato ahí para ser un poquito más concretos y puntuales es que, uy, acabo de perder esto, pero mira, decía básicamente que son 31 las mesas que de momento están explotadas en la comuna de Santiago, así que sigue siendo muy poquito, falta bastante, pero esos ya son los primeros resultados preliminares.